Música Parece que tenemos escuelta Me sorprendería que no fuera así Seguro que a Sloan no le gusta tener UNSC Andando por aquí Nada más tienes razón Estamos aquí para vigilar mientras echáis un vistazo Nada personal Spartan No hay que disculparse, gobernador Encontraremos a los objetivos y nos marcharemos ¡Prometeos! ¡Eliminadlo! Los de Sloan pueden luchar, pero no tendrían que hacerlo ¡Muera! ¡Migrarad a todo lo que se mueva! ¡Creo que me han dado! ¡Muera! ¡Los rascos avanzan! ¡Eh! ¡Uno menos! ¡Eso es hoy, el fiel de mi casa! ¡Eso es lo que me ha dado a uno! ¿Lo he matado? ¡Muy bien! Aquí hay un exilio de inversión. ¿Y más de menos? ¿Tu madre era de la inteligencia de señales? Pareces hija de un banquero. Liam Dormund paga un par de generaciones de idiotas para que rompan el cristal. Y logra derechos sobre un planeta entero. Compensa. ¡No en el camión! 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 ¡Te estás matando, amigos! ¡Me atrasicé cobertura! ¡Lo pegué! ¡Le di otra vez! ¡No en el camión! ¡No en el camión! ¡Que no intenten esconderse! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si encontramos señales del equipo azul… ¡Avanza! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Avanza! ¡Avanzan! ¡Eliminad a los Prometeos! ¡Quiero ver ese Prowler! ¡Están atuciendo! ¡Refuerzos! ¡Están atentos! ¡Avanzan! ¡Voy a atacar! ¡Matar a los Prometeos! ¡Se está convirtiendo! ¡Voy a atacar! ¡He caído! ¡Ayuda! ¡Voy a atacar! ¡He caído! ¡Ayuda! ¡He caído! ¡Ayuda! ¡Gracias, Spartan! ¡Gracias, Spartan! ¡Despejado! ¿El equipo azul ha dejado su prowler aparcado en medio de todo? Habrán aterrizado aquí por algo. Seguro que el diario de a bordo dice algo. ¡Escaneemos! Un punto de acceso. Una consola en el muelle de despliegue. ¡Mirad esto! Parece un mapa de la estación Apolli. Lleva al interior de la montaña. Trayecto marcado por la puerta hacia las minas. Gobernador Sloan. Spartan Locke. Buscamos acceso a la mina cerca de nuestra posición. ¿Creéis que el soldado que perseguís está ahí? Yo no. Pido acceso educadamente a vuestra instalación. Gobernador. Estoy abriendo la puerta. ¡Eres cuidado allá abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Hay francotiradores al frente! Los Prometeos contienen esta entrada. Veo Forerunner. ¡Rowler fuera! ¡Arma sobrecalentada! ¿Dónde aprendiste a disparar así? ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Crees que encontraron otra entrada? Apuesto a que los Prometeos no los llegaron a atacar. Eso no tiene ningún sentido. No todo lo que ocurre tiene que tener sentido. Parece metal. No son residuos. ¡Las cabezas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Torretas automáticas, si las activamos se encargarán rápido Torretas activas y disparando 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 Torretas activas y disparando